Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart We're just getting hot Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Come on, you can sing with me Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Okay, let's do it! We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a merry Christmas We wanna wish you a merry Christmas From the bottom of my heart Oh, from the bottom of my heart We want to wish you From our hearts